No, yo creo que ahí este señor se equivoca, de repente así vive él, pero de verdad yo le pediría que se tranquilice un poco, Paolo, tranquilízate que ahorita vamos a ver las imágenes, tranquilízate todos los videos de las tres cámaras que habían de celular. Tres celulares, al de mi productor periodístico, el del reportero John Tirado y el de Jonathan, el reportero que es quien le pregunta con su celular, nada más, ni siquiera una cámara porque fue casualidad de encontrarlo. Y cuando uno ve la noticia como periodista, uno sigue su instinto y uno pregunta, no acosa, uno pregunta, es él el que responde mal. Creo que se tranquilice, necesita tomarse un tecito, un tecito de menta, un tecito de manzanilla, necesita que le den un tecito, algo, un tecito tranquilizante. Ah, pero por cierto, que lave bien la tetera donde le preparan el té, no vaya a ser que después también diga que nosotros queremos envenenarlo. Y bueno, ese tecito, ¿no? Tómese su tecito, tómese su tecito con mucho cuidado, pero mejor vayamos a otro...